¿Y del oficialismo? ¿A quién le gustaría entrevistar en todo caso? Si no pudiera a la presidenta. Bueno, a Scioli me gustaría, a Nacha, a Scioli, a Nacha y a Kirchner. ¿Qué le parece lo de Nacha? Muy bien, muy bien. Nacha es muy inteligente, es una mujer pensante, es una mujer que sabe, sabe de política, es inteligente. No es ninguna tonta, ella sabe por qué lo ha hecho. Me parece difícil en una carrera artística, no sé cómo se va a manejar para presentarse, interrumpirá durante los años que tenga su mandato, ¿no? Pero realmente es muy difícil, una cosa es estar en un escenario, otra cosa hablar en una cámara, ¿no? Debe ser complicadísimo. Pero la felicito. No me gustó que leyera, me hubiera gustado que improvisara su discurso, que dijera unas palabras para no comprometerse, pero bueno, a lo mejor ella se sintió más cómoda leyendo, no es una crítica, es una observación. Y en un año tan político, ¿cómo lo ve usted esto de que los políticos estén tan atentos a lo que pasa en Gran Cuñado, en una supuesta ficción? Y porque tienen miedo que les haga daño, en vísperas de elecciones todo cuenta, todo vale, todo pesa, entonces tienen miedo, ay, mirá que me hicieron así, como si fuera un poco tonto, digamos, entonces eso me va a retasear votos, todo vale. ¿Puede influir en el votante? No, no, no creo. O sea, que se hace mala sangre en el santo botón. No, creo, miren, yo si fuera ella saldría a reírme, creo que la Carrió se rió, se rió, pero bueno. Y de Narváez también, pero bueno. De Narváez también, sí. Pero yo no sé. ¿Tiene que la fiesta que el mundo le pidió? ¿Será verdad que no les afectó? Yo creo que sí que a todos les ha afectado, me parece. ¿Tiene fe que... Lo debiera tomar con humor, porque además les da una gran popularidad. Ayer leí que de Narváez fue a un barrio, no sé dónde, y una dijo, ¡ay, mirá el de Tinelli! Para eso gastó una fortuna en su campaña. ¿Tiene fe que pasearla? ¿Qué le brindó ayer y su alusión a que a lo mejor el gobierno pueda estar comprando acciones de Telefe? Es una opinión, es una impresión que yo tengo, porque se han dado varios hechos simultáneos que me mueve a eso. Inclusive ahora creo que va a ser una o dos notas el expresidente con Telefe. Así que es muy raro que para un canal exclusivamente... Ojo, ustedes estarán informados que hace un tiempo se habló que se habían vendido las acciones de Telefe. Que una persona muy allegada al expresidente, sí señor, al expresidente había ofrecido una suma importantísima y los propietarios no quisieron venderla. Pero da que pensar, a lo mejor ha comprado acciones, pero no es nada malo, no lo estoy criticando, es una observación que hago. El tema sería que lo blanquea. Susana que no sale en el día que le correspondía, ni diariamente como es su costumbre. Ella me dijo que ella lo pidió. Yo le creo, puede ser. Ella no quiere más hacer televisión diaria. Si ustedes nos escuchan hablar se morirían de risa. Ay, yo no quiero... Ay, yo tampoco, no quiero... Ay, a vos te cansas, sí, a mí me cansé. ¿Qué te cansé? Ponerme las medias toda la mañana en la cama. Esa es nuestra conversación. Y bueno, porque nos gusta nuestro trabajo. Yo vine hoy que dije, ay, yo me quiero ir a mi casa. En el camarín. Y salí y estaba resplandeciente. Tres almuerzos que recuerde así, que son inolvidables. Bueno, el que hice con los Kirchner en Calafate, que me gustó muchísimo, muchísimo. Era el presidente del doctor Kirchner y estaba Cristina también. Después uno que hice con Anthony Quinn, que me encantó. Y de esto hace unos años, chicos, ¿eh? Sí, bailo sorba. Y uno que hice con el doctor Favaloro, que me pareció maravilloso. Porque ahí me lo estudié todo y hasta estudié cómo era el Bypass, la avena safena. Yo ya lo conté esto. Pero realmente fue impresionante. Pero muchos. Tres no, son muchísimos los que tengo. ¿Qué sé yo? Los que hice, uno que hice con Julio... Con Nacho Juana. Con Nacho Juana, con Julio Iglesias, uno simpático que hice también. Con Sandro hice dos o tres lindísimos. Con los Pimpinela. Con los Pimpinela, con los Midachi. ¿Quién lo hizo ver? Que usted lo invitó, que su producción lo invitó y le dijo no, no voy. No, la verdad es que todos quieren ver. ¿Nadie se negó? No, no. ¿Y cómo vuelve? No, Carmen sí que dijo que no. ¿Y cómo vive esta vuelta, sin duda, en un día que se cumple aniversario junto a Daniel Tiner? Son muchas emociones. Yo elegí este día. Yo elegí este día. Yo dije, yo quiero reaparecer el 18. Y son muchas emociones. Porque esta mañana, bueno, mi familia me llamaba por mi vuelta a la televisión, pero también por mi aniversario. Nosotros somos, yo recuerdo esas fechas. Hay gente que no le importa. A mí sí me importa. Porque hacen a la vida de uno, al alma, al sentimiento, a tus seres queridos. Yo recuerdo todo. El día que me levanté, me fui a dos peluquerías. Fui porque era un día de mucha humedad, me había quedado mal el pelo. Cuando llegué a la iglesia, a la reunión. Después todo me acuerdo, todo. Fui a vivir a una casa que tenía Daniel. Era un minuto, ¿no? ¿Cómo pasé el clima? Sí. ¿Cómo que...? Iba a tener mayor cantidad de invitados políticos. Sí, sí, sí. Dos veces a la semana vamos a tener políticos. Siempre que vengan, chicos, no son tan fáciles. No crean, ¿eh? La televisión y Daniel son de sus amores. ¿Cómo, querida? Si la televisión y Daniel son de sus amores. No, no puedo comparar la televisión con el amor con Daniel. La mierda, ¿la seduce la posibilidad de ganar el nuevo premio que instituyó Aptra este año para dar la entrega de Platino? Sí, estoy en dos. Ah, sí, el de Platino, Daniel. ¡Ah! ¿Quién lo ganará el de Platino? ¿Se ve como una mierda? Sí, 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 sí. Ah, vota al público. Sí, este. Y estoy en Dos Ternas, he leído. Sí, estaba en Miami y me llamó... ¿Quién fue? Alguien de mi equipo me dice, estás en Dos Ternas. Y me encantó, me encantó. Mi hermana me llamó, Goldie me llamó, me dijo, chiquita. Estás en el 15, ¿no? Sí, le estás en Dos Ternas. Y sí, yo creo que sí somos varios, qué sé yo, Susana, Tinelli, yo, y otra gente también, ¿no? ¿Cómo la toma a esta altura de su carrera que todas las entrevistas que haga con políticos, a lo mejor al día siguiente, sean la tapa de los diarios por cosas que se... Ay, me llena de orgullo, me encanta. Al siguiente sale todo, mirá, mirá, todos los diarios sale, quiere decir que, bueno, que no pasa desapercibido y que lo que decimos es importante, si no, no lo publicaría. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Preguntas muy profundas. Y, ¿sabes qué me dice la gente por la calle? Vos preguntás lo que yo quisiera. Dice yo, señoras que me dicen, yo estoy mirando la televisión y digo, ay, yo le preguntaría tal cosa. Y ahí la chiqui ataca esto, tal cual. Mirá, ¿qué cosas te enojan más? ¿Que por ahí algo no salga como planeaste en el almuerzo? ¿O alguna cuestión familiar que se comente algo de los nietos, por ejemplo, en la tele? ¿Qué cosas te dan bronca? Me duele, no, no, no. Me duele por ahí cuando sacan algunas cosas de mi familia. Pero bueno, son reglas del juego, chicos. Cuando uno es famoso, cuando es popular, no podés, no podés evitarlo. No, me duele cuando me ridiculizan, cuando se meten con mi edad, como si fuera un pecado tener años. Yo estoy orgullosa de mis años y orgullosa de cómo estoy, de cómo me siento, estar activa. Yo creo que en el mundo no hay una mujer que esté tan activa como yo, porque yo no paro, chicos, no paro. Hoy me levanté a las 6 de la mañana, estaba despierta, probé 10, 12 vestidos antes de ayer, de pie. Porque una cosa es caminar y otra cosa es estar paradita. Bueno, hice de todo. No, pero ayer, ayer domingo, dije, voy a hacer relax. Yo tengo una casa afuera, no fui afuera, me quedé para descansar. Aparte, según tus invitados, estás siempre en el último detalle. Sí, yo soy coqueta. Yo soy coqueta. Veo teatro, que me gusta. El sábado salí a comer con mis amigos porque es un clásico que todos los sábados antes de debutar, los lunes, salimos con Carlitos Rótemer, los Calabro. Sí, es una cábala. Los Mesa, gente que no pertenece al ambiente. Emilia, la mujer de Emilio Odisse, Elvira. Y bueno, lo pasamos muy bien. ¿Quién eligió la mesa de hoy, Mirta? Mi equipo, conmigo. ¿Alguna pregunta? No espero. Hasta hace 15 días no hubiese preguntado esto, pero como usted lo trajo a colación en el termo del río Hondo, en un circuito, se lo voy a preguntar. ¿Qué opina de la Fórmula 1? ¿Extraña a Schumacher? Ah, el otro día, ay, qué bueno, fue, me encantó. Estuve en TC, en la TC. Ah, no, fantástico, un autódroma maravilloso, en las termas de Río Hondo. Y yo dije, gana Pechito López. Gano Pechito López. ¿Qué le parece? Yo la veo siempre, siempre. Me encanta. Yo soy muy tuerca. Mirta, soy tuerca. Me gusta el tango. Me gusta el fútbol. Todo lo que la gente no sabe. Yo soy futbolera. De raza. Bueno, perdió, 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 Dios mío. Soy tan... Yo escucho todas las audiciones de tango. Yo escucho a la noche, hasta las 5 de la mañana, una audición de tango. Te juro, en Radio Nacional. ¿Por qué no tenés usted? No, 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 no duermo. Después a la tarde duermo un rato. No descanso. Yo administro muy bien mis tiempos. Administro. No gasto energía. Yo voy a un lugar, a un desfile, y estoy un ratito parada, pero ya me siento, porque no quiero gastar energía. Yo trabajo al día siguiente. ¿Duermes siesta? No, no, pero duermo, hago lo que llaman la siesta de la cocot. Las grandes cocot, que eran las grandes mantenidas de la Belle Epoque, dormían de 7 a 9, porque se acostaban a las 7, descansaban, a las 9 llegaba el señor, y las encontraba. Rosa Gamba. Yo no tengo ningún señor que llegue, pero descanso. ¿Algún almuerzo que le hubiera gustado olvidar, que diga, no, lo quiero sacar de los archivos, la verdad, preferiría que este almuerzo no hubiera sucedido? Sí, sí, seguramente el de Silvana Suárez, no, y otro el de Cecilia Rosetta, también que estoy fuera de lugar, no debía haberle dicho. Comentó que tenía ganas de, le pidió perdón a Cecilia, comentó que la llamó por teléfono. Hace tiempo, sí, porque esto ocurrió hace bastante tiempo. La llamé el día del amigo, la dejé grabado, no sé. ¿Y la perdonó, digamos, o...? No sé, no sé. ¿Gustaría invitarla? Creo que ella llamó después, llamó al canal. Sí me gustaría invitarla, cómo no, y pedirle disculpas públicamente. Yo sé pedir disculpas. Hay que saber pedir disculpas cuando uno comete un error, una falta, o está fuera de lugar. No tendría que haberle dicho eso. Con anticipación, muy bien. ¿Usted le gustaría participar en el sketch de Tinelli, que hace los lunes, así como fue Franchella y Banaguera? No, no. ¿No haría una participación de ficción, digamos? No, 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 eso no.